En nombre del Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España y en nombre de toda su militancia, quiero trasladar un fraternal, caluroso e internacionalista saludo a los camaradas y a las camaradas del Partido Comunista de Turquía. Desde España apoyamos las candidaturas independientes que se presentarán el próximo 24 de junio a las elecciones generales turcas agrupadas bajo el eslogan Este orden social debe cambiar. Pensamos que el apoyo a estas candidaturas es la mejor garantía para la defensa de los derechos de la clase obrera turca y del pueblo trabajador turco. ¡Viva el Partido Comunista de Turquía! ¡Viva la clase obrera de Turquía!